...de tenerlos entre nosotros y compartir esta fiesta en la Eucaristia. Bienvenidos especialmente a todas las autoridades civiles y militares. El señor coronel, que fue capitán de aquí, de Inca, durante un tiempo, y se encontró muy bien aquí. Mediante la mediación de la Virgen, les traiga la confianza y les devuelva la paz. Por los que sufren, por tantos como viven llenos de heridas, y en el cuerpo y en el alma. Para que el ejemplo de María transforme su dolor en gozo, oremos. Por todos los que estamos problemando esta Eucaristia, en el día de la Virgen del Evangelio. ¡Guardia civiles! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Guardia civiles! en inicio de las autoridades civiles y militares, generales, jefes, oficiales, subvencionales, cabos y guardias, compañeros todos, familiares y amigos, y también aquellos que por un motivo o un otro no han podido venir en aquel día tan señalado. Pero sobre todo el ayuntamiento de Inca, por su colaboración y dejarnos este escenario por doble tema. Seguidamente, dará comienzo el acto de disposición de colaboraciones. A final de policía, don Luis Jesús Esteban de Zaún. Don Aurelio Vázquez Villa. Encomienda de la Real y Militar Orden de San Emelegirlo. Con fecha, 5 de octubre. Aplausos. 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 Les impide hacerlo. Creo que son dignos de admiración, de agradecimiento y también de apoyo. Tanto en los éxitos como en aquellos buenos momentos. Aplausos. 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 Amén. Que Dios orde. Oh, gloria a ti, por tu honor quiero vivir. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva más o menos deir. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!